Entonces, realmente para nosotros el año 2024 comienza es hoy, entonces vamos a comenzar, yo tengo digamos una premura con algunos de ustedes, digamos que Unipamplona la puso difícil porque partió el semestre ahí, ¿cierto? Y necesito comenzar a trabajar, o mejor dicho, el trabajo de Auri, el trabajo de Auri y de Cristian Camilo debe estar publicado en marzo, ¿cierto? Entonces, esencialmente lo que la profesora Rosa y yo estamos como pronosticando es que el trabajo de Auri esté publicado en marzo, o sea que Auri tendría su trabajo de grado listo en marzo, ¿sí o no? Independientemente de si ya hemos enviado una propuesta de trabajo de grado o no, eso no importa. Entonces, vamos a mirar nosotros realmente qué es lo que hacemos acá. Entonces, nuestro equipo se llama Non-Equilibrium Quantum Physical Chemistry. Y, obviamente, Cristian, Santiago. Cristian, ¿tú estás por ahí o no? ¿O estás dormido de verdad? Buenas tardes. No, solo que pasa es que estoy con datos. Ah, ok. Entonces, dile a datos que muchas aludes. Entonces. Igualmente. Y, de pronto, uno podría pensar que el trabajo que está haciendo Cristian no casa perfectamente en la definición de Non-Equilibrium Physical Chemistry. O Quantum Physical Chemistry. Más sin embargo, sí. Cierto. Entonces, nosotros también estudiamos End Statistical Complexity. Yo les voy a explicar qué es cada cosa. La físico-química es una rama de la física o de la química. Eso depende de uno a quién le pregunte y es mejor no preguntarle a nadie, ¿cierto? Entonces, es una rama de la física o de la química que estudia la estructura o más bien estudia la funcionalidad de la materia en su correlación con la estructura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, tenemos este sistema físico de acá, esto se llama fulereno, ¿cierto? Porque más que solamente es la mitad del fulereno, el C60. Es un fulereno. Acá tengo, por ejemplo, el grafeno, ¿cierto? Estos sistemas, esto tiene una cristalografía particular, tiene una estructura particular y debido a su estructura adquiere unas propiedades particulares y esas propiedades le dan una funcionalidad. Entonces, típicamente la físico-química estudia cuál es la función de la materia dependiendo de la estructura que ella tiene y los cambios en la función debido a los cambios en la estructura. Eso es lo que estudia la físico-química. Ahora, ¿qué significa físico-química cuántica? O sea, quantum physics or chemistry. O sea, es la correlación entre la estructura y la función y los cambios en la misma debido a aspectos que son inherentemente cuánticos, como por ejemplo, la coherencia cuántica, el entrelazamiento cuántico, las correlaciones, ¿cierto? La localización, etcétera, etcétera. Entonces, eso es quantum physics or chemistry. Y cuando yo hablo de no equilibrio, es que estos sistemas de materia no se les pueden definir un conjunto de coordenadas termodinámicas estatales, ¿cierto? Eso es un equilibrio. Yo no puedo definir adecuadamente ni la temperatura, ni la presión, ni un volumen, ¿cierto? Ni la entropía. Entonces, estamos hablando de propiedades por un equilibrio. Y complejidad estadística, la complejidad estadística estudia las propiedades de los sistemas macroscópicos que emergen como consecuencia de las diferentes escalas de longitud, tiempo y energía que se van dando desde lo nanoscópico hasta lo microscópico, hasta lo mesoscópico, hasta lo macroscópico. Entonces, eso es una intersección entre escalas características. Eso es complejidad estadística y por eso lo de Cristian Santiago cabe perfectamente acá en el término complejidad estadística, ¿cierto? Entonces, esto es lo que somos nosotros como unidad. Listo. Y bien, entonces, esto es como una presentación breve de la unidad. Vamos a mirar a ver qué es lo que nosotros hacemos o qué preguntas nos interesan. O sea, nosotros tenemos unas prioridades. Para mí, digamos, como líder de la unidad, la prioridad número uno y el trabajo absoluto e irrefutable de mi vida, al que yo le estoy dedicando alma, vida y corazón, se llama Quantum Biology, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que yo a eso le he botado mucha corriente desde que me conocen, ¿cierto? Y les he dado algunos cursos que van orientados a que las personas que quieran incursionar en Quantum Biology, entonces tengan las herramientas temáticas y computacionales necesarias para poder contribuir. De eso se trata también la charla del día de hoy. Les voy a enseñar la ecuación del INBLAD desde cero, desde el piso, del piso para arriba, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, nuestros temas o research. Interests. Bueno, Quantum Biology, a pesar de que Quantum Biology no es un área muy grande, que digamos es un área relativamente pequeña, pero es un área que tiene preguntas muy grandes. Hay áreas muy, muy grandes, como por ejemplo la electrodinámica clásica en el vacío. ¿Qué tan grande es la electrodinámica clásica en el vacío? Es gigantesco. Es absurdamente grande. Y no tiene preguntas relevantes en este momento. Bueno, en estos días que Melissa y yo estamos hablando con el profesor Boris, el profesor Boris, nos planteaba que él pensaba que la electrodinámica clásica en el vacío todavía tenía el problema de la autoenergía del electrón, que era divergente, ¿cierto? Entonces, en electrodinámica clásica, en electrodinámica cuántica sabemos que no, ¿cierto? Yo creo que ese no es un problema abierto. Sencillamente por una razón, porque la electrodinámica clásica no puede explicar la autoenergía de un electrón, ¿cierto? Ahora, puede que hayan personas que desde el fundamento clásico quieran de pronto ponerse a mirarle, pues, ahí el peinado a un electrón clásicamente, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que la electrodinámica clásica en el vacío está cerrada. Yo creo que la electrodinámica clásica tiene aspectos interesantes para abordar desde el punto de vista de la materia, es decir, la polarización, la magnetización y los campos variantes con el tiempo en la materia, en láminas delgadas, en guías de onda, ¿cierto? En intersecciones entre materiales, en whispering galleries, en nanoresonadores, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y la biología cuántica es mucho más pequeña, es mucho más pequeña, pero tiene preguntas abiertas mucho más grandes. Entonces, Quantum Biology. ¿Qué es Quantum Biology? Quantum Biology son el estudio de los fenómenos biológicos que no se pueden explicar desde una perspectiva clásica o semiclásica, es decir, son fenómenos biológicos que deben su naturaleza y su origen a la coherencia cuántica, el entrelazamiento y la torre de los dios, ¿cierto? Eso es biología cuántica. ¿Cuántos fenómenos de biología cuántica conocemos nosotros? Bueno, esencialmente hay tres muy importantes, ¿cierto? Está la biofototransducción, está la biomagnetorrecepción, que es, por ejemplo, que los pajaritos, su tejido biológico utiliza el campo magnético terrestre para orientarse dentro del planeta Tierra, y está la fotosíntesis. Entonces, aquí en Quantum Biology, lo que nosotros estudiamos y a lo que nosotros dedicamos nuestro tiempo es a understanding de Quantum Mechanical Origin of the Exiton Energy Transfer and Macroscopic Efficiency In Photosynthetic Complexes. In Photosynthetic Complexes At Physiological Temperature At Physiological Temperature Muy bien, entonces, observen que esto es algo muy particular, ¿cierto? Digamos que acá no hay lugar para uno, por ejemplo, decir, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero hacer esto o esto o otro, no, realmente no. Eso es algo muy particular y nos enfocamos en aspectos muy particulares, ¿cierto? Del proceso fotosintético. El tanto grial del proceso fotosintético es, Digamos, si yo quisiera subdividir esta pregunta, yo lo podría hacer así, yo podría decir, does the photosynthetic process use quantum quantum resources por ejemplo, coherence and entanglement to boost thermodynamic efficiency 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 esa es una pregunta que, por ejemplo, yo podría hacer. Hay varias, hay varias preguntas que uno podría hacer y cuando uno hace esa pregunta, entonces, lo importante es que uno comienza, hay un proceso en el que comienza a seleccionar una herramienta, ¿cierto? de acá, este es, la mayoría de estudiantes de este equipo trabajan en este tema, ¿cierto? Entonces, está Melissa, está Cristian Camilo, David y Auri Marcela, lo que pasa es que David y Auri Marcela trabajan más desde una perspectiva general, no particularmente en biología cuántica, pero la idea es que se puedan aplicar estos resultados a biología cuántica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el trabajo de Auri es determinar si en presencia de interacciones inelásticas y de grados de libertad de spin, la mecánica cuántica puede describir el calentamiento lineal en un sistema microscópico, ¿cierto? En un sistema microscópico abierto, todo aquí es abierto, absolutamente todo, todo es todo. ¿Listo? Entonces, un segundo. Bueno, otra pregunta que uno se podría hacer acá es esta. Bueno, otra pregunta que uno se podría hacer acá, ¿cierto? Excitation, energy, transfer, in photosynthetic, complexes. Esta es una pregunta que resolvería Melissa y Cristian Camilo, de dos formas distintas. Y obviamente la hipótesis que uno tiene es que ellos van a dar con el mismo resultado, o por lo menos eso esperaría yo, ¿cierto? Si dan con el mismo resultado, chicos, yo creo que un grupo pequeño como el nuestro y fuera de eso colombiano, la mayoría de nosotros somos trigueños, ¿cierto? Entonces, eso sería una victoria cultural impresionante, ¿sí o no? Eso habría que exhibirlo de manera outstanding, de manera vistosa, pues, ¿cierto? Un equipo de trabajo colombiano de tres universidades diferentes con un profesor que es un don nadie por ahí. Entonces, da de manera simultáneo con las escalas de tiempo no marcovianas por fuera del equilibrio, usando funciones de Green y usando ecuaciones jerárquicas de movimiento, que es realmente lo que estamos planteando para Melissa y para Cristian Camilo. Y como consecuencia, otra de sus miembros, ¿cierto? Y además de todo hincha del junior, que eso ya es mucho decir, ¿sí o no? Entonces, demuestra que en el régimen lineal, la eficiencia termodinámica del complejo fotosintético se mantiene bajo la mirada de la ley de Fourier, por ejemplo. Entonces, digamos que esas son preguntas que son bastante importantes, pero tenemos que hacer un esfuerzo para poder aprender las herramientas para responder las preguntas, ¿cierto? Y lo segundo, hay que hacer un esfuerzo para escoger las herramientas, aprender las herramientas que resolverán estas preguntas y sintetizar nuestros resultados en algún producto, en póster, presentaciones en congresos, en artículos científicos publicados, ¿cierto? El primer artículo será el de Auri, eso es un hecho, a ese artículo le estoy, mejor dicho, metiendo alma, vida y corazón en estos días, ¿cierto? Me estoy desplumando, haciéndole al trabajo de Auri, literalmente. Entonces, y David, entonces estará encargado de decirnos cómo es que vamos a modelar nosotros los baños con funciones de green. Entonces, esa va a ser la tarea de David, específicamente el baño de fonones, ¿cierto? Bueno, una buena noticia es que, bueno, hay un profesor que está dentro de mis afectos y de mis respetos de la Universidad de Antioquia que va a colaborar con nosotros, yo me voy a estar reuniendo con él en relación al trabajo de Melisa, eso nos puede ayudar muchísimo, ¿cierto? Entonces, espero que David en algún momento tenga la oportunidad de hablar con él para que compartamos ideas sobre cómo deberíamos nosotros visualizar el baño de fonones y el baño de fotones, porque es que hay dos cosas, la fotosíntesis recibe energía del sol, esa energía del sol excita unas vibraciones, ¿cierto? En el complejo molecular y esas vibraciones inducen excitones dentro del complejo fotosintético conocido como Fena-Matthew-Solz, ¿cierto? Entonces, y eso, esa reorganización de la energía de excitación, chicos, ocurre, ocurre en unas escalas de tiempo. ¿Será que esas escalas de tiempo apoyan la hipótesis de que la fotosíntesis es cuántica? Entonces, de eso es que nos vamos a ocupar. Una última pregunta que tiene que ver más con el trabajo de Auri Marcela y con el trabajo de David sería Can we map the excitation, energy transfer in the photosynthetic? Three-Solz, ¿cierto? Complex Complex Into A Quantum O Asbien Into a Non-equilibrium Quantum Transport Entonces esta es una pregunta que yo he venido trabajando con un profesor de los Estados Unidos, ya en su debido momento les comentaré. Esta es una pregunta que es más del dominio de Davey y de Audi. Obviamente yo no los voy a soltar acá porque esto es, esto sí es algo un poco tenaz, diría yo. Cierto, entonces debe de haber una muy buena comunicación con Cristian Camilo, pero sobre todo con Melisa, para que las funciones de Green y la dinámica que ellos calculen, ustedes la puedan ver en el proceso de transporte. Entonces, por ejemplo, si Melisa evalúa la dinámica de la energía excitónica en el complejo fotosintético y vemos que esa dinámica es del orden de los picosegundos y ustedes tienen eventos, ustedes tienen eventos del orden de los nanosegundos en la corriente, digamos que eso no tendría mucho sentido. Cierto, cierto. Porque entonces eso significa que la corriente de ustedes es mil veces más lenta que la dinámica de transferencia de energía de Melisa, cierto. Entonces posiblemente signifique que la dinámica de transferencia de energía de Melisa no sea quien está causando el transporte. Entonces digamos que hay que, ahí nos tenemos que comunicar un poco en relación a esto. Todo esto, esto en relación a el proceso fotosintético. Ahora, el proceso fotosintético, si nosotros lo llegamos a entender bien, chicos, el proceso fotosintético promete ser de un impacto impresionante en el contexto ambiental y en el contexto de la transición energética. Digamos, eso es lo que queremos nosotros también, queremos orientarnos hacia allá. Somos físico-químicos fundamentales o físicos teóricos fundamentales, como ustedes quieran llamar, ustedes verán como me llaman, pero vivimos en un país que está en vía de desarrollo y como tal, entonces queremos contribuir en una línea estratégica en el plan de desarrollo que tenga la nación, cierto. Y hemos escogido las líneas ambientales y las líneas energéticas. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este tema? En mi caso no. Ok. ¿Y en el caso de alguien más? Bien, ¿por qué tampoco? Bueno, parece que no. Entonces, segundo, estoy colocando acá los temas por prioridades. Segundo, nuestra segunda prioridad, obviamente, por ahí tiene que haber termodinámica cuántica en algún lugar, cierto. Entonces, porque sería muy raro uno estar trabajando estas vainas sin estar hablando de termodinámica cuántica. Y uno diría, pero la termodinámica cuántica no sería la prioridad. No, no es la prioridad porque nosotros tenemos colaboraciones. Ustedes tienen también un profesor. Yo me dedico mucho a la termodinámica cuántica. Entonces, yo, por ejemplo, puedo resolver un problema, mientras que la unidad como tal está enfocada en trabajar en biología cuántica, cierto. Y hablando de biología cuántica, la segunda prioridad sería transferencia. Entonces, storage and transfer of heat and work Bueno, realmente podemos colocar esto para que esto no suene raro. Entonces, sería storage and transfer of energy at the biochemical level. Dos puntos. Energy localization in proteins. Curiosamente, en este momento, aunque algunos de mis colegas piensan que este es el tema más apasionante que está trabajando este equipo, no tengo a nadie haciendo esto. Sí, entonces. Entonces, no hay nadie que le guste, que le gusten las ecuaciones diferenciales parciales lo suficiente para metérsele a este tema. Pero, lo que yo acordé con Melisa es que Melisa iba a hacer una pequeña mención en su trabajo de grado a esto. Entonces, para estudiar sobre todo los reservorios. ¿Cómo los reservorios afectan la localización de energía en las proteínas? ¿Y cuáles son los reservorios? Los reservorios de una proteína son el solvente en el que se encuentra inmersa la proteína. La proteína se puede ver como un soluto y el solvente sería, digamos, el reservorio o el baño. ¿Cierto? Entonces, no voy a elaborar mucho acá porque como no tenemos en este momento nadie más que el profesor, o que el profesor no, que el líder del equipo, coloquemoslo más bien. Entonces, para que no vayan a decir profesor. Entonces, dejémoslo así. Y pasémonos a la tercera prioridad que es termodinámica cuántica o termodinámica de sistemas cuánticos individuales e información. Entonces, termodinámica. Entonces, termodinámica. y información. ¿Listo? Obviamente, aquí hay exactamente las mismas preguntas que en biología cuántica, pero desde el punto de vista más general, para ser aplicados a máquinas térmicas en la nanoescala, a nanorrefrigeradores y no sé qué más va. Entonces, por ejemplo, aquí hay varias preguntas sobre entropía que son muy interesantes, pero sobre todo, por ejemplo, en esta parte de acá yo me podría preguntar, What is the nature and origin of irreversibility y quantum decoherencia en individual systems at the nanoscale? Pregunta interesante. Digamos que esa es la pregunta que a mí más me importa. En termodinámica cuántica es la que a mí más me interesa, ¿cierto? Entonces, y de acá, nosotros podríamos acá, recuerden que a ustedes no les tiene por qué interesar la misma pregunta que a Juan David. Entonces, cada uno de ustedes le puede interesar una pregunta diferente, etcétera. Ojalá que sea así, porque si no, digamos, es un tema complicado, ¿cierto? Muy bien. Eh... Segunda pregunta en relación a la termodinámica cuántica, ¿cierto? How to quantify the non-equilibrium thermodynamics at non-Markovian time scales and o más bien under 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 non-stationary dynamics dynamics bueno chicos, les cuento una cosa, son contadas las personas con los dedos de la mano en el planeta Tierra que han escrito un paper de esta baña que han escrito un paper de esta baña entonces, yo por lo menos estoy dentro de esas personas, así sea con un papercito tengo uno solo, pero tengo uno ¿sí o no? entonces esto es realmente difícil es realmente muy difícil y nosotros y nosotros tenemos, digamos, la voluntad de contribuir en algo por algo ¿cierto? ¿cómo será diferente la termodinámica la termodinámica de sistemas cuánticos cuando su dinámica es no estacionaria? es decir, ¿en qué cambiará la termodinámica cuántica de un sistema estacionario y de uno no estacionario o con dinámica estacionaria y con dinámica no estacionaria? si ustedes, por ejemplo, me dicen en este momento, Juan David yo realmente lo que usted está diciendo no lo entiendo o sea, no sé cuál es la diferencia entre lo estacionario y no estacionario ¿cierto? entonces, bueno, me alegra que lo pregunten gracias por preguntar, Cristian Camilo entonces resulta que la dinámica no estacionaria es lo siguiente si yo tengo un sistema lineal todos los sistemas lineales su respuesta entonces response de eso vamos a hablar más tarde response la respuesta de un sistema no lineal yo la puedo escribir así por ejemplo y de t puede ser igual a la integral entre t sub cero y t de una función de Green de t coma tau por un estímulo f de tau por de tau esta es una dinámica general no estacionaria porque la función de Green que es la función respuesta de este sistema no depende de la diferencia de los tiempos entonces ¿cuándo una dinámica es estacionaria? entonces stationary dynamics una dinámica es estacionaria cuando la función de Green de t coma tau es simplemente una función que depende de la diferencia de los tiempos entonces ¿cuál es la diferencia entre la dinámica estacionaria y la dinámica no estacionaria? entonces ¿qué será que está cambiando? ¿por qué le llamamos a una vaina dinámica estacionaria y a otra vaina una dinámica no estacionaria? resulta que los físicos han demostrado que este problema se les ha salido de las manos ¿cierto? son muy pocos los físicos en el mundo que le trabajan a esto más químicos que físicos le trabajan a esto así les sorprende ¿cierto? a mí no me gusta separar la gente en físicos químicos experimentales ¿cierto? me parece como algo inoficioso entonces digámoslo de esta forma hay más científicos asociados a departamentos de química que están trabajando en dinámicas no estacionales muy bien pero ahora ¿y dónde viene la no marcovianidad? when is dynamics marcovian? when is dynamics marcovian bueno pues la dinámica es marcoviana cuando esta función de correlación de acá esta g de t coma tau tiende a un delta eso es dinámica marcoviana si esto es una distribución que es supremamente angosta en el tiempo o en la frecuencia contiene todos los posibles rangos de frecuencia entonces ya comenzamos a hablar de dinámica marcoviana obviamente la dinámica marcoviana tiene que ver particularmente con una la dinámica marcoviana tiene que ver particularmente con una con una aproximación se llama la aproximación de Born-Marcov pero para eso habrá tiempo para que podamos discutir y podamos hablar un poco ¿cierto? muy bien ¿en qué otra pregunta por ejemplo por acá le podemos hacer la termodinámica cuántica? otra pregunta que a mí me interesa hacerle la termodinámica cuántica sería la siguiente ¿no? how to properly quantify non-equilibrium entropy and non-equilibrium efficiency fluctuations y esta pregunta tiene que ver mucho con cómo puedo definir yo cómo voy a definir trabajo y calor por fuera del equilibrio entonces ojo chicos o por ejemplo Meli que va a saber mecánica estadística cómo se define trabajo y calor en términos de la función de partición en mecánica estadística digamos que ese es el punto de partida pero cuando yo estoy por fuera del equilibrio hay que hacer un mundo de otras cosas y hay mucha chambonería publicada por ahí en internet pero muchísimo sobre todo con la ecuación del Imblan la ecuación del Imblan chicos no es la herramienta adecuada hay que conocerla y hay que saberla pero no es una herramienta adecuada y sobre todo por eso hay que conocerla hay que saber por qué no es la herramienta adecuada o sea en absoluto cuando nosotros tenemos termodinámica cuántica la ecuación del Imblan no es una herramienta adecuada la ecuación del Imblan es adecuada de pronto para algunos casos en óptica pero si nosotros estamos hablando de definir apropiadamente trabajo y calor realmente lo importante de la ecuación del Imblan es que casi todas las definiciones de trabajo y de calor en sistemas cuánticos han sido descritos en términos de la ecuación del Imblan entonces hay que conocer las descripciones y una vez nosotros conozcamos la descripción entonces podemos elaborar un poco hacia otros horizontes teóricos como por ejemplo las ecuaciones jerárquicas de movimiento que son el tema de Cristian Camilo o las funciones de Green no estacionales que serían el tema de Nevis entonces bueno muy bien entonces acá realmente nosotros requerimos proper definitions for hidden work y si ustedes piensan oiga mira que hay algo que me parece curioso porque resulta que la eficiencia el calor y el trabajo todas están relacionadas como estarán relacionadas sus fluctuaciones y será que acá existe por ejemplo la noción de los teoremas de fluctuación asociados con la eficiencia entonces are there any fluctuación fluctuaciones fluctuación theorems at non-equilibrium pregunta super importante y por eso hoy que acabemos hoy voy a hacer dos sesiones yo sé que esto es mucho trabajo pero esto es importantísimo chicos para arrancar el año porque yo todavía no lo he anunciado públicamente pero mi última estudiante la última persona que yo gradué de pregrado en esta vida se llama melisa entonces después de que termine con melisa me voy de años a bat solamente a escribir papers a escribir libros cierto y a comer cocorico o no sé o ensalada en crepes o mango biche pero alguna cosa voy a hacer que no sea dirigir trabajos de grado de pregrado no entonces necesitamos que este año seamos muy productivos saquemos todo lo que tenemos que sacar y para eso esta semana porque ya la otra semana mejor dicho no se conecta ni mandrake yo me conecto ustedes saben que yo me conecto pero ya me imagino por ahí diciendo profesor es que me invitaron una lechona que para celebrar el título del junior entonces eso no va a estar ahí la cosa va a estar como difícil cierto entonces entonces esta semana tenemos que dejar unas cositas listas ahorita voy a hacer otra sesión más tardecito y vamos a hacer una cosa les voy a enseñar la teoría de respuesta lineal de cubo y que es dinámica cuántica por fuera del equilibrio pero muy cerca del equilibrio y les voy a dejar dos papers para que comiencen a leer van a hacer esa lectura y el viernes vamos a socializar las lecturas ya de hecho los tenía preparados un segundo bueno yo ahorita se los comparto por el grupo ahora esto obviamente tiene la tiene el fin la finalidad de que podamos discutir algunos teoremas de fluctuación por fuera del equilibrio pero hay que saber que es un teorema de fluctuación en equilibrio cierto muy bien primero que todo nos vamos a leer esta belleza esto es una belleza no hay otra palabra para escribir este paper entonces una vez a mí me preguntaron para usted no les voy a dar el contexto pero pues esto tiene algo de contexto para usted ¿qué es lo más lindo que usted ha visto en la vida? me imagino que estaban esperando una respuesta del estilo no sé como una una actriz o una jugadora de fútbol o no sé alguna deportista o algo así y yo les dije para mí lo más hermoso que hay en esta vida es el paper de Río Goku de 1957 buenas tardes ¿cómo? no perdón buenas tardes disculpen la demora ah buenas tardes de Rubincito entonces ¿qué dice el paper de Río Goku de 1957? esto es una belleza chicos es absolutamente bueno y después obviamente sigue el paper de Julian Schwinger de 1960 donde se plantea la teoría de funciones de Green para el movimiento brauniano cuántico yo a ustedes se las compartí por el grupo en estos días con el compromiso de que nadie se me fuera a asustar ¿cierto? y dice así teoría de la mecánica estadística de procesos irreversibles parte 1 teoría general y aplicaciones simples a problemas magnéticos y de conducción entonces acá ustedes más o menos van a ir viendo algunas cositas ¿cierto? interesantes pero van a ver chicos o sea lo elegante de este tratamiento tan sencillo que describe problemas tan complejos en un límite obviamente no los describe en un límite de energía arbitrario pero en un límite pero es un tratamiento elegante y después a Ryogo en el año de 1966 no se le ocurrió nada mejor que complementar semejante belleza con otra belleza se llama ¿qué dice ahí? de fluctuation dissipation theory entonces ahí podemos el viernes podríamos discutir una situación ¿quién es el padre de la mecánica estadística? ¿es el señor Boltzmann o el señor Kubo? ¿cierto? entonces es importante vicisitud cuando uno está viendo mecánica estadística ¿quién es el padre de la mecánica estadística? si ustedes me lo preguntan a mí yo diría que el padre de la mecánica estadística es Boltzmann pero yo diría que la madre de la mecánica estadística es Kubo ¿y qué es más importante? ¿el padre o la madre? ¿quién es quién es el que aguanta la gestación ahí nueve meses? ¿cierto? la madre y para nosotros casi para todos los colombianos la madre es más importante que el padre pues para casi todo porque está siempre con uno cuando uno es chiquito ¿cierto? bueno a mí no digamos que para mí conmigo no estuvo ninguno entonces no puedo opinar pero típicamente digamos ahí culturalmente las personas tienen más afinidad con las mamás pues acá en Colombia ¿cierto? en muchos casos de pronto nosotros no y quien realmente gestó la mecánica estadística como la conocemos hoy el gestor de la mecánica estadística quien dio a luz la mecánica estadística como la conocemos hoy es el señor Ryo Goku ¿cierto? no fue Boltzmann Boltzmann fue importantísimo o sea sin quitarle importancia a Boltzmann y mucho menos después de un suicidio por la falta de reconocimiento de la comunidad ¿si o no? entonces pero quien gestó la mecánica estadística fue este señor con esos dos papers que les estoy mostrando para que leamos se llama fluctuation dissipation theory entonces en este artículo que es bastante extenso chicos es muy extenso y después por ejemplo los chicos que han visto mecánica clásica conmigo como Melissa de pronto Sebastián si lo lee hermano van a decir ah para eso es que jodía tanto este man entonces si uno no tiene un buen curso de mecánica clásica no puede leer este paper requiere que uno tenga un curso supremamente bueno de mecánica clásica para este paper y con este paper entonces ya podemos ir más allá con esta pregunta ¿hay varias personas que nos podrían de pronto digamos ilustrar un poco acá ¿qué tal por ejemplo el profesor Chris o venga hagamos voy a hacer voy a hacer un experimento social Joan ¿tú quién crees que nos podría ilustrar con la respuesta a esta pregunta? un profesor de la universidad de Illinois ¿a quién se te ocurre? ¿de Illinois? sí ah no es de Chicago es de la universidad de Chicago creo que sí creo que sé exactamente a cuál usted se refiere este man que está trabajando con el que le dio estadística mecánica de la Sierra no 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 es ese ese no 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 es ese es uno muy importante que yo les conté una vez que en una conferencia dijo ahora voy a utilizar mi ecuación para hacer tal cosa el profe tomó la puta y no solamente eso sino que cuando tuviste mecánica estadística conmigo lo trabajaste hiciste una tarea de su ecuación y de su desigualdad ah Jarsinski exactamente el profesor Christopher Jarsinski para que lo vayan buscando también chicos y chicas listo el profesor Christopher Jarsinski nos puede decir algo sobre los teoremas de fluctuación por fuera del equilibrio pero para eso necesitamos conocer bien la literatura de cubo cuando ustedes les pregunten ya si les preguntan chicos cuál es la literatura favorita de su profesor o del o del o del coordinador del equipo de trabajo o quién es el autor favorito les va a quedar fácil responder porque además el libro que pasa la mayor parte de las noches en mi habitación es este el estatístico mecánico que dice ahí dice an advanced course with problems and solutions de Ryogo cubo entonces esta es la escuela japonesa de mecánica estadística y ustedes me preguntan bueno esa escuela qué tan buena es o qué tan mala es pero resulta que la escuela japonesa de mecánica estadística la escuela japonesa de mecánica estadística de ahí viene Kei Yoshida viene Junkondo viene Tadao Katsuya viene Tomonaga Shinichiro Tomonaga viene Hideki Yukawa y si quieren continúo sí o no entonces esta es una escuela de mecánica estadística ahora este este librito Meli hay que descargarlo para el curso ese es súper importante ahí están todos los ejercicios que yo conozco de mecánica estadística del planeta no le falta ninguno y obviamente este sería el texto guía siempre el de Walter Greiner se llama Thermodynamics en Estatístico y Mecánica estos dos textos juntos esto es una más que una biblioteca de física estadística y si de pronto no les alcanza entonces está el libro de la profesora Katherine Blanden de física térmica y un libro que es un poco más viejo más clásico de Berkeley que se llama Fundamentos Fundamentals of Estatístico en Terms of Physics de Christopher Wright perdón de Friedrich Wright entonces no es sin embargo para que puntualicemos lo que vamos a hacer es que vamos a darle lectura esta semana a los dos artículos de Ryogoku listo muy bien un segundo bueno pues ahí tenemos ya todo un contexto tenemos todo un contexto de la termodinámica cuántica como nosotros la queremos ver en este equipo de trabajo y seguimos con nuestra nuestro esta sería la tercera prioridad la cuarta prioridad es algo que yo todavía trabajo esencialmente porque tengo colaboraciones activas en este tema y son temas que son muy interesantes muy actuales y que posiblemente si nosotros los combinamos con fisicoquímica vamos a poder estar digamos a las puertas de entender algo muy interesante listo y este 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 tema son electronic correlations electronic correlations and topological quantum matter bueno acá tenemos tenemos a cristian santiago y tenemos varias preguntas interesantes que nos estamos haciendo listo entonces vamos a mirar voy a pausar un segundo chicos voy a la cocina bueno entonces esta es una pregunta que quiere responder cristian santiago será lo único que es interesante uno hay otras preguntas interesantes que nosotros de las que nosotros estamos ahí digamos colgados en estos días yo le propuse al compañero juan diego garro que trabajáramos en una de ellas y es esta can the charge density wave coexist with topological quantum matter how does the 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 what are what are its signatures what are its signatures in what are its signatures in the corresponding conductivity in the presence of electron correlations y una última pregunta en relación a las correlaciones electrónicas no tiene que ver con los materiales realmente tiene que ver con las moléculas what is the effect of electronic correlations of electronic correlations in the relationship relationship between molecular structure and molecular function entonces entonces esta última es interesante yo creo que por ejemplo con joan alexis podríamos tener ahí una colaboración muy venturosa cuando joan alexis ya vaya a iniciar sus estudios de doctorado con el profesor ignacio entonces ignacio es un químico teórico colombiano digamos fuera de fuera de tarima pues es excelente entonces ahí en este tema yo creo que hay hay mucha tela que cortar y si nosotros estudiamos las implicaciones en la interacción electrón electrón las correlaciones electrónicas cuando hay acoplamiento radiación materia yo creo que ahí habrían dinámicas muy interesantes que podrían explicar la relación entre la estructura molecular y la función porque la estructura molecular cuando no hay correlaciones electrónicas esencialmente no es tan interesante por lo menos no en este momento muy bien y por último dentro de dentro de nuestro equipo de trabajo un segundo un segundo cambiaron mensaje importante un otro 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 Gracias. Hay una última área que para nosotros es importante. Dentro de nuestro equipo de trabajo, bueno, acá, en esta última, en esta última de acá, en esta última, en este último apartado de acá, nosotros hemos trabajado ya con otro estudiante que se graduó, el compañero Darwin. Lo que hemos hecho es que hemos identificado cuál es la correlación entre una estructura molecular con interferometría y el alineamiento magnético. Entonces, la función sería una función de magnetismo y la estructura molecular sería una interferometría. Darwin presentó sus resultados en el último evento de Nano en Quantum Workshop en la Universidad del Valle. Y digamos que hay varias otras cositas que son interesantes. Eso no solamente está relacionado con correlaciones electrónicas, sino en el caso de Darwin podría estar potencialmente relacionado también con topológico Quantum Matter. Todavía no, pero digamos que en el proceso de escribir el artículo de Darwin estamos revisando cuáles son los aspectos topológicos del trabajo de Darwin, ¿cierto? Entonces, pueden haber varios, pero todavía no estamos seguros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el quinto y último, el quinto y último, entonces sería lo siguiente. Bueno, en el quinto tenemos physics. A ver, ¿cómo traduzco esto? A ver, interdisciplinary. Physics and complex systems. De hecho, chicos, aquí en este punto también tenemos biología. Lo que pasa es que tenemos otro tipo de sistemas biológicos. Yo sí creo que la semana entrante voy a dar una charla, una charla corta a la que los voy a invitar, donde les voy a explicar una contribución que tengo en este momento, que va a salir para publicación, creo que la semana entrante, en donde nosotros consideramos el proceso de la embriogénesis de una mosca, estudiamos por qué el huevo de una mosca se organiza de la forma como se organiza en los primeros 28 días de gestación de la mosca, ¿cierto? Entonces, también nosotros estudiamos dentro de la física interdisciplinaria y sistemas complejos, los sistemas biológicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá podría ser complex biological systems. Complex biological systems. Cierto segundo, por ejemplo, social dynamics. Dinámica social. Esto podría ser, por ejemplo, dinámica de opinión, dinámica de migración, etcétera. Nunca lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces, para que eso quede claro. Digamos, está dentro de nuestros intereses, estamos leyendo, nos estamos instruyendo, estamos construyendo redes, pero nunca lo hemos hecho. Social dynamics, esto es lo que se conoce en física como sociophysics. Y también tenemos economical dynamics. En esto sí he hecho un poquito. No mucho, pero por lo menos tengo por ahí un código escrito, algunos cálculos, etcétera. Esto sería econophysics. Bueno, y la idea es esta. Cualquier situación o contexto que involucre muchos grados de libertad, nosotros lo podemos tratar con mecánica estadística. No tiene que ser un gas, ni un material, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, un sistema económico con muchos grados de libertad y la sumatoria o el promedio sobre todas las, sobre todos los microestados de esos grados de libertad van a producir, por ejemplo, fluctuaciones en qué? Pueden producir fluctuaciones en la inflación, fluctuaciones en la demanda, fluctuaciones en la oferta. Y ahí es donde nosotros, los físicos, siempre que haya una fluctuación, nosotros podemos aplicar mecánica estadística, ¿cierto? Entonces, desde una perspectiva más holística, lo que nosotros tenemos acá es realmente lo siguiente. Application, applications, of statistical mechanics, to complex systems, and non-stationary dynamics. Realmente, en una sola frase, ese quinto ítem es eso, ¿cierto? Y como nosotros tenemos la experiencia, entonces no le podemos medir algunos problemas por ahí, ¿cierto? Bueno, hay algunos, hay algunos problemas interesantes a los que no les pueden medir. El código es un código muy sencillo, estos días se los comparto. El código es tú coges con unas funciones de partición, ¿cierto? Y van a haber algunos parámetros de las funciones de partición que van a depender del tiempo. Y tú, por ejemplo, dentro de esas funciones de partición, tú podrías definir como el calor, podrías definir el calor como el calor es la energía que se transfiere de un sistema a otro. Tú podrías definir el calor como la cantidad de capital que estás transfiriendo desde una empresa a otra empresa, o de un país a otro país, o de un sistema a otro sistema, ¿cierto? ¿Cómo se transfieren dinero? ¿Cómo cambian las ofertas? Por ejemplo, ¿qué tanto capital tienes tú que inyectar para poder reactivar económicamente una empresa? Eso se podría ver como trabajo, ¿cierto? La temperatura es qué tan activo está un sistema económicamente. Si es de baja temperatura, está más inactivo. Si tiene mucha temperatura, es un sistema que está económicamente más activo. Y saber cómo dependen, por ejemplo, las fluctuaciones del precio, que podría ser un macroestado del sistema como función de la temperatura, ¿sí o no? Entonces, eso todo se llama economic thermodynamics. Míralo acá. Ahora, para algunas personas, el economic thermodynamics no va a ser tan chévere, porque el economic thermodynamics predice algo que de alguna forma mucha gente no le gusta, pues, ¿sí o no? Y es que a mucha gente no le gusta cuando uno dice que el capitalismo es un modelo insostenible, pero de hecho la econofísica predice que el capitalismo es insostenible. Es un modelo que hay que cambiar de alguna forma. ¿Sí o no? Bueno, entonces, un segundo. Bueno, muy bien. En este momento, que nosotros ya tenemos más o menos como una perspectiva un poco general de qué es lo que se hace acá, ahora viene algo que es muy importante, y es que son las herramientas, ¿con qué trabaja uno? Tenemos que calcular, ¿cierto? Hay que hacer cálculos, pero ¿cómo calculamos nosotros? Bueno, esencialmente, hay dos tipos de herramientas que nosotros utilizamos. ¿Sí o no? Entonces, son herramientas basadas en el operador de estado, y son herramientas basadas en teoría cuántica de campos con funciones de líneas. Esas son nuestras dos herramientas. ¿Listo? Muy bien, voy a parar este video acá, va.